El futuro de la Plaza Belmonte preocupa a la ciudadanía quiteña. Que van a poner canchas de tenis. Entonces digo, no, pues eso no es, porque eso era lo tradicional en la Plaza Belmonte, los toros. La Plaza de Toros Belmonte se encuentra en el barrio de San Blas, en el centro histórico de la ciudad. Este lugar de propiedad del municipio de Quito fue inaugurado en 1917 y tiene capacidad para recibir a 3 mil asistentes. Jaime Noroña vive junto a esta plaza desde hace 70 años. Recuerda con nostalgia que cuando era niño, allí se festejaban los bailes de inocentes y las corridas de toros. Pero esos tiempos ya pasaron. Porque esto es desde hace años, hace años, donde cabían toros y entonces toros de verdad, lidias, con buenos toreros. Vladimir Panches, quien cultiva la tauromaquia y forma toreros, dice que la plaza es un ícono patrimonial del barrio. Y que es parte de la tradición de los quiteños. Relató que Quito celebró su primer año de libertad con corrida de toros. La gesta de la libertad que se dio en la batalla de Pichincha, aquí se dieron con corridas de toros. Se hicieron con corridas de toros, en la ciudad de Quito. Otros moradores dicen que la plaza Belmonte hoy luce desolada y con basura. Consideran que este espacio patrimonial debe recuperarse y convertirse en un centro de actividades culturales. Música, folclórica y que vengan turistas. Para Vecinos en TV, César Paredes.